Yo, yo, casi hasta ahora, casi hasta ahora, casi hasta el video Somos dos, historia de sicariato con los cobros y los plons Me aporte la esquina por montón, chiqui, black, plomo Pobro tras los plomos, somos como el toro Formo lo que toco, modofuck Chiqui, black, plomo Pobro tras los plomos, somos como el toro Formo lo que toco, modofuck Mundo contrario, mundo adversario Fal dinero, no hay horario, ni remordimiento No te cuidará el rosario, en esto experto, maldito sicario A la muerte, mi respeto es fácil, lo hacemos En un momento estamos, me mantengo firme Hice rato de irme, mañana no lo sabemos Cuidado, la gente sabe que sabemos Cuidado, no provoque porque lo matamos Cuidado, con el rap podrido confirmado Que se reapete, olvidar cien por cien Nos atrevemos, entre más días pasamos Y no sabemos cuándo es el día que nos vamos Y podremos sentir todo lo que nos planteamos Es un mundo cruel, no es pa' todos Somos pocos, dos involucrados, modofuck Asesinos de las calles batallando sin murmur Nada es de sorpresa, balas penetrando tu cabeza Esa es el fin, un sinfín de muerte sangrinta Somos como el cloroformo, formo lo que toco, modofuck Don Chiqui Black, listo el filo pa' matar Par de veces de atrañar, con la meta dispara La rap suena, bate el sicariato por las venas Juega listo pa' tu última cena Trañes mucho los estruchos, mordes y el chapo disquieta Lucho, pilas con los pecos y los muncho Y hasta no pasadas, criminal, mafia criminal Y hasta no pasadas, no pasadas, no pasadas, no pasadas Y hasta no pasadas, no pasadas, no pasadas Cuidado, la gente sabe a que sabemos Cuidado, los promos que porque lo matamos Cuidado, con el rap podido confirmado SRAP de pulida al 100% IVA SRAP de pulida al 100% IVA